TustepecVIP.com, como tú lo querías ver, presenta De la vida, de la vida, de la vida Y la luna se llena de canto, al saber que hoy en día se cruzando, Dios bendiga este día de placer. Y la luna se llena de canto, al saber que hoy en día se cruzando, Dios bendiga este día de placer. Dios bendiga este día de placer. Dios bendiga este día de placer. Uno por uno fuimos ahí trayendo las cosas, estamos preparando un caldito para que lo disfruten. Cochinita la cubana que nos hizo también el favor y la cortesía de traernos mi amigo Juan Fentanes. Cuando gusten ahí los visitan, por favor estamos ricas. ¿Qué tal Oscar? Estamos ricas la cochinita la cubana. Gracias a todos por haber venido y por estar aquí, esto apenas comienza uno por uno. El aplauso sí lo pido para mis amigos de Miguel Vázquez, mis amigos melódicos y ahora Tropicumbia. Que eso era sorpresa. Eso sí yo, no mi hermano, qué gusto. Tropicumbia es el nuevo grupo que ellos conforman y hoy vienen entre melódicos, mariachi, Tropicumbia y de todo. Mi amigo Paco también me acompaña y muchas gracias, compañero. Al ratito seguimos cotorreando. También está el costeño, también está este... El aculeño, perdón. Y también está este... Este... Él es el aculeño y este es el culi. ¿El culi de qué? El aculeño de acula. ¿Y el culi de qué? El culi de apodo. El culi de apodo. El culi de apodo. El culi de apodo. Me cambió la letra. ¿Otra vez? Bueno, gracias. Miguel, cuando tú gustes nos sentamos a comer algo. Muchísimas gracias. ¿Ya? ¿Una más? Bueno. Un aplauso para Miguel Vázquez y sus muchachos. Gracias. Buenas tardes. Sigamos pisteando. Apenas comenzamos. Wow. Vamos a sentarnos bien. Que no te ayude a dar un platillo. Defiéndete, Julián. Defiéndete y guarda la pinche nota que ahorita que llegamos a la casa nos va a matar el patrón. Nos gastamos 300 pesos que no veníamos al caso, pero en fin. ¿Quieres una cerveza, mi amor? ¿Quieres una negra? Pero de a cuartito, porque la media no me da. Pásale una de a cuartito a la morena. ¿Tú quieres otra, mi amor? Cero. De a cuartito. Las de a cuartito son las de nosotros, eh. Son las que estamos consumiendo. Pues no quiere más, papacito. Tú conquistate la otra. Hoy estamos con los periodistas, estamos con la prensa, estamos con un amigo más, un tecladista. ¿Cómo se llama su grupo? Candente. Está tan candente que hasta me existo, chingada. Y de este lado tenemos al otro grupo. Esencia. Pura esencia, chingada madre. Y del otro lado, la banda de chile frito. Los mariachis esos que ahorita se acaban de ver. Ya llegaste, gordo. Chingada, pensé que le ibas a venir. Traíte a la guarachuda esa. No. ¿Cómo se llama el periodista ese de guarachis, mi mamá? Delorio. El Gregorio, ese hijo de la chingada. Ese no lo quieren ni en sus casas. No. No. Es capaz de venir a mí. Ese hijo de la chingada es como el genio. Abres una botella y se aparece. Mi madre. Y a todos los invitados. Me lleva la madre. Tenía que estar aquí. Mi hermano, hijo de la chingada, eh. Nada más dile de dónde eres a estos matos. Dile de dónde eres, qué madre. A huevos. Que allá son los meros negros, no chingaderas como aquí. Que los madrasos andan los huelles y se andan quemando en el sol y así se ponen. Allá es natural el pinche bronce. No, y no me vale más. Yo le pago la ensalada a mi cuate porque... Bienvenido, carnal. Profe. ¿Y por qué no? Pinche timbalero. Llegaste tarde, pendejo, eh. Ya el grupo ya tocó, eh. Ese profe también toca los timbales, toca el bajo, toca lo que puede. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Al público en general que hizo la cochillita? ¿Cómo se llama el señor Jarocho? Roberto. Bienvenido, hermano. Gracias por la regalía. ¿Cuál? Si no es, Roberto. El abogado que no aboga ni por él, pero ahí va. Ya te quiere hacer oscuro, ojalá. Estaba chingando mi hijo, cabrón. Nada me cago, güey. Y de este lado ni me meto, dios de la chamba. Porque estos son un peligro para la sociedad. Ustedes son... Están invitados, chingos de la chamba. Están con vosotros. Papá, yo macho. Dame un salivazo. Perro, maldito. Pareces perro de callejón, hijo de la chamba, por dios. No. Nada más se ven las uñas rastar el suelo. Lo que es la jiribilla, primo. No, hombre. Yo vengo a regalarle un ratito de alegría a todos ustedes, invitados. Para mí todos están invitados. Porque es el cumpleaños de my brother, que siempre me confunde con este pendejo, ah. Ay, con el Jarocho. Ya quisiera, señor. Aparecerse a mí. Ya quisiera, hijo de la chingada. Ahí estoy en radio como pendejo, piensa. Pójamela, el marechil loco no me la pone. Dice, si esta mare es tropical, baboso, no es de variache. Y yo en este una radio. Ah, dale, güey. Ponme una canción, nunca me la pone. El otro día te pedí la de... La traigo bien parada y no me la pusiste. Saludos a QRP Noticias. De seguro eres... Oye, Jarocho. ¿Cómo se llama el vato ese que da el... Cuando se congestió este desmadre que usted pende? ¿Cómo se llama? Carlos Javá. Carlos Javá. Es mi amigo. Nada más puse una nota en el periódico. Y así me mata el hijo de la lección. Pegó el chorro cuando la leí. Si yo no fui, cabrón, uno del municipio. Pero no pasa nada. Saludos a mis amigos del municipio ex. O entrante. Porque ya nosotros salimos con ese pedo de barrera. Nos dejó tirado. Nos dejó madriado, cabrón, te lo juro. Ya no se puede hablar del señor. Porque si hablas de él, a pagar las deudas que debemos. Valsa la acción, desgraciados. No ganamos. No me digas nada. Tú eras uno de los que cobrabas, eras piloto aviador. Médico Rendón. Él era el que cobraba. Ahí cobraba. Ahí cobraba. Ahí cobraba. Y estos de aquí también. Nada más que se hacen que la vire el diablo. Yo nunca fui piloto. Esa es la risa que tienes. Porque es verdad. Negro, ¿te acuerdas los cheques de 15 mil baros a la quince? O sea que es un redondel de la chingada, eh. Todos son redones. No, son de la familia. Bueno, pues los saludamos a la familia Rendón ya para que no haya bronca. Te digo, ya despertó ese hijo de la chinga nada más a tirar madrazo. Ese sí estaba bien dormido ahorita. No chingues, cabrón. ¿Quieren chistes? Vamos a integrarnos porque si no voy a la chinga. Yo vine aquí por mi canal. Pinche brother, ¿a dónde andas? Pinche jerocho, yo creo que se fue por las tortillas. Fíjate, trae una cucaracha de camarón. Los puros bigotes. Dicen, güey, por unos camarones. Nada más se le ven unos pinches bigotes. Pero él va a dar caldo de camarón. A huevo. De corcho, por verdad. Te veo muy apagado, acallado. ¿Quieres otra? ¿O te quieres chupar otra, negra? Digo, hay más ahí en el cartón. No me quiero alejar mucho. ¿Cómo estamos, ingeniero? Su madre, qué camarón te puso, eh. Es uno para todo el caldo. Ese güey no le gusta compartir el plato. Ahí mándale, por favor, ganocho. A mi cuate, mándales un caldito también por ahí, por favor. Carnal. Oscar. Un caldito, carnal. Lo que yo pida. Mándale dos victorias y un caldito. De la de cuartito. ¿Cómo que da? ¡Órale, pinche pesero! Cabrón, ¿no que es tu amigo el jarocho? Y anda de güey repartiendo solo. Fíjate que él, tantas viejas que tienen a radio y ninguna viene. A mí se me hace que les pagas a las viejas güey. ¿Y cómo me das coraje? Porque yo hablo cuando está dando el pinche pan ese de la esquina de Morelos. Yo quiero ganarme el paquete de bimbo ese, el bimbo ese. Y nunca me toca güey. El paquetazo puro pinche pan repasado. Y nunca me toca. Y ahí estoy como pendejo marca, y marca, y marca. Yo creo que los que marcan antes ya saben ahora. ¿No serán con pinche dueño? Ya quisieras güey. Telcel. Yo ya tengo la franquicia de mi número, Carral, por si no lo sabía. Nueve años con el mismo número. Me dice Telcel, no mames, ya tú eres dueño de tu línea. Tuve que pagar una lana por el pinche satélite para andar al pedo. Ay. Pérate, pérate. Pero que todos nos acompañan con las palmas. Porque de no ni madre. ¿Qué hago eso? Otra vez, Gordo. Vamos con música. Palmas. 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 y eso es el baile costeño primo saludo para mis amigos amigas y amigos y conocidos a todo el barrio de periodistas a los de la esquina del mariachi ay ay es una remancadera en el palo porque me voy a encuerar ahorita hijo de la chinga pinche canciones me exitan cabrón te lo juro siento que él se me papalotea el puto camarón ustedes nunca han estado excitados el otro día de veras en buen pedo me dice casiano costeño a mi me dan ganas de hacer el amor con los hostiones le digo chingas a tu mauser wey a mi me conas viejas wey que voy a andar haciéndole el amor a un hostión arregando y me raya el coco le entendiste bueno hay que se lo expliquen al final oye jarocho yo veo que esa mesa la tienes muy seguido no serás toti wey mira 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 tú más al rato vas a ver el trofeo que te van a dar ay de veras que yo no sé cómo contar chistes aquí porque hay gente extraña para mí ¿cómo quieren los chistes? ustedes pidan ¿no? o yo sigo en lo que yo quiero rojo rojo te va a quedar nada más que vayan a apoyar los quieren rojos ya sin manchada para que trajeran un chamaco ahora se aguantan si aquí como va así tiene que ser no manches carnal es buena onda eh yo no entiendo por qué cuando se casan los novios siempre se la pasan tomando y esto pasó en este caso se casó aquel vato y que se iban ahí de luna de miel pero se puso una peda que quedó desmayado llegando al cuarto y la vieja tenía cinco años de puro faje ay maldito despierta ay se me queman azabas y aquel wey ay lo quiero todo dijera la dámelo todo papi y aquel y también le rechinaba el catre por la parte de atrás dice la señora a ver cómo son todas las mujeres les voy a sacar mi talento se fue quitando el vestido y se saca el brasier y empieza con la de acá y le empieza a pegar en los cachetes de la cara al vato que estaba dormido y le empieza a hacer oye abre tus ojos mira hacia arriba hijo de la chica ay estos encantos no sirvieron para nada ay chica se quita los calzones y que se le va enfrente con las pompas y le empieza a bailar oye abre tus ojos y aquel parecía que le bajaban roncaba como un desgracia un león no dice la señora última arma de la mujer ponga atención el chango es la arma letal se lo voy a poner y aquel estaba dormido en la cama con el ajed a hacia arriba y que se dice la chichingia aquí la meto que se le monta a robador y empieza el desmadre oyes abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas y empieza el borracho la 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 puertas las palmas ahí bonito ya se vieron los melódicos mi amigo yo sé que tienes un compromiso disculpa que no que te interrumpa pero él tiene un compromiso, su empresa lo ha mandado, ¿dónde? ¿a qué país, ciudad, mandó esta tarde? a Chile, a Chile, esperemos que no le pase al vuelo que tiene, como al vuelo que se cayó por Australia, lo andan buscando por el Índigo allá, perfecto, pero antes de que te despidas, yo quiero un aplauso para mi amigazo, vete para acá compadre, por favor, vete para acá, una fotito con mi compadre, si está amable, tuxepilip.com está con nosotros, y allá mi compadre, una fotito, esos putos pozoleros, uno que estoy viendo, pero no digo su nombre, ay, hasta siento que me asfixio, ay, estaba el puto, los mayates ahí en la pila, y estamos ahí en el tres palos, en el revolcadero, en la playa, y el puto usaba pura bata, porque era gordo, no sé qué pinche susto le fueron a meter, que se puso flaco, 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 y ahí estaba la chamacada de 16, 17 años, ahí estaba yo metido, y vimos a Pitayos que venían con unos mayatillos ahí, pero todos venían ahí, atrás del puto, pero lo vimos muy flaco, y le empezamos a gritar, wey, Pitayos, te vemos muy flaco, no tendrás sida, dice el puto que se voltea y nos dice, ni lo piensen, pendejos, porque nos vamos todos, eh. Gracias, Dios los bendiga, ahí para los amigos de Radio, Televisión, Internet, y a los amigos del Magisterio, que aquí se la están pasando chévere, al contador, y a los constructores, y a los ex municipales, y a los que están en los noventes adentro, y a los que no van para afuera. Gracias. 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 O bien llámanos al móvil 287-114-8290, Tuxtepet, Oaxaca, México.